Miren, vamos a tomar el toro por los cuernos con este tema de esta posible o eventual censura a lo foque y supuestamente a otras figuras de YouTube. En teoría yo no tengo por qué darme por aludido porque muy pocas veces, si es que alguna vez, he dicho una palabra descompuesta frente a ustedes. No sé, no recuerdo, pero soy un ser humano y caramba, nada humano me es ajeno. Ahora bien, vamos a aterrizar este tema. Número uno, al susodicho Santiago Matías a lo foque, se le acusa de usar de vez en cuando un lenguaje muy descompuesto. Es una crítica doble moral, porque ya la misma sociedad ha terminado convalidando a este señor. Ya es demasiado tarde para venir con ese tema. No lo digo porque yo tenga una preferencia por el individuo de Marras, sino porque tiene negocios con un apellido brugal. Hace coro con una nieta de los Grullón del Popular. Tiene la plataforma más influyente e importante del país. Tiene contratados para sí a los jóvenes talentos más eminentes de la comunicación política de República Dominicana, justo por debajo de alguien por ahí que ustedes conocen. Pero están todos contratados ahí. Es una realidad del bendito fenómeno. Pero estamos tan desaterrizados con la figura de A lo foque, hablando de censura y todo eso, que él mismo introdujo el debate a lo foque Freddy Verasgoico. Y la gente como, como qué sé yo, psicofantes, pues le cayó atrás con eso y cayó en la trampa. Pero señores, si vamos a equiparar históricamente a lo foque en cuanto a su revolución de la comunicación, en cuanto a su estilo, el referente inmediato es Álvaro Hitorvelo. Claro está salvando la distancia intelectual. Ahora, el lenguaje de compuesto, quien lo puso de moda en República Dominicana, no fue ni siquiera Freddy, porque Freddy de vez en cuando te recordaba a la madre, ¿verdad? Pero eso no era todos los días tampoco. O sea, quien convirtió eso en un hábito día tras día al nivel más paupérrimo fue don Álvaro Arbelo. Con la diferencia de que Álvaro pudo hacerlo impunemente, porque tenemos que revelar que esa sanción que le hizo J.M. Hidalgo ya al final de la carrera de Álvaro era más un asunto personal que porque tocaba. O sea, J.M. Hidalgo, y lo voy a revelar aquí, el sueño de su vida era suspender a Álvaro Arbelo. El día que a Álvaro se le ocurrió la genial idea, que fue lo que dijo que Juan Pablo Duarte no era el padre de la patria, fue lo que dijo. El día que a Álvaro se le ocurrió la brillante idea de decir que Juan Pablo Duarte no era el padre de la patria, llaman a J.M. Hidalgo para decirle eso. Y J.M. se está riendo en su oficina porque ya J.M. había escuchado a Álvaro cometer ese error. Pero ¿por qué lo había escuchado? Porque él tenía años escuchando la Z-101, mañana tras mañana, buscando, esperando ese día anhelado en que Álvaro metiera la pata a ese nivel. Él sabía que por las malas palabras no podía suspenderlo. Pero el día que él escuchó a Álvaro hablando de Duarte en esos términos dijo, dingo, caíste. Ese fue o esa fue la semana más feliz de J.M. Hidalgo. Eso no lo sabe nadie, pero la lucha de vida de J.M. era esa, suspender a Álvaro. O sea, que eso no cuenta. Álvaro de manera impune durante poco más, poco menos de una década, hizo lo que le dio su bendita gana con el lenguaje destemplado. Bueno, en una ocasión, ahora que recuerdo, el difunto Napoleón Veras Prats lo suspendió en la comisión y al otro día, eso fue histórico, al otro día tuvo que ir Napoleón Veras Prats a levantar, ¿está vivo? Ay, que me disculpe don Napoleón, que me disculpe. Bueno, don Napoleón tuvo que ir al otro día, a la Z-101, a pedirle disculpas a Álvaro y a levantarle la suspensión. Eso fue en el gobierno de Hipólito. No puede haber tal censura, legalmente no puede ser, porque la plataforma en la cual habla Santiago Matías es YouTube. YouTube no es una plataforma radiofónica. Así que, en ese sentido, queda totalmente fuera del alcance de la ley, señores. Pero además, dejemos de estar hablando de Freddy Veras Goico y Alofoque. Si vamos a buscar un referente, tiene que ser Alvarito, porque en verdad a quien Santiago Matías imita es Alvarito, Alvarito Arbelo. Para quienes no lo saben, de la generación nueva, Z-101, 101.3. El referente, el norte de Santiago Matías es Alvarito Arbelo, no Freddy Veras Goico, señores. A pense de ahí. Precisamente la razón por la cual él contrata a jóvenes con finta intelectual es porque él está buscando el nuevo Alvarito, que no sabemos si terminará siendo Ramón Tolentino. No sabemos si terminará siendo este muchacho José Martínez Brito. Bueno, yo no sé si José Martínez Brito terminará siendo el Alvarito 3.0. Bueno, sí sabemos que cuando se hable del padre de la farándula jurídica en República Dominicana, el patriarca de eso es José Martínez Brito. Inauguró la comunicación tipo farándula jurídica. Al menos ese mérito hay que dárselo. Pero Santiago Matías está en busca. Searching for Alvarito. Searching for the new Alvarito. Estamos tan desaterrizados con ese muchacho. Ya digo, Eras Goico, pero ¿y de dónde? No, señores. Él les está mintiendo. Él quiere superar. Bueno, a nivel de peso ya lo hizo. Pero en términos históricos, él quiere borrar todo eso. Y para eso, él sabe, y es inteligente en esto, que no puede lograrlo él. Porque tiene limitaciones. Ah, pero él tiene el dinero y tiene el poder para conseguir dar con el nuevo Alvarito, que puede ser que ya lo tenga. Eso es lo que hay detrás de todo esto. O sea, ese asunto, esa nota, esa vibra, ese mundo en el cual está él ahora, es lo que ha revolteado todo esto. Y por último decir, dejen de hacerse masturbaciones mentales. A ese muchacho no le va a pasar nada. Ese caso en cuestión, señores, no es verdad que el poder político de este país va a tocar a los foques. Ningún político va a querer o pretender destruir esa plataforma. Puede pretender servirse de ella para fines políticos y de poder. Ya, señores, no habrá censura con a los foques, por lo que expliqué la parte legal. Ahora bien, a men de que no puedo darme por aludido, yo no puedo apoyar, intento alguno de de regulación del tipo de comunicación que nosotros hacemos, porque yo sé perfectamente que eso, no muy lejos, terminará obrando totalmente en nuestra contra. Superlotedón, Superlotedón, necesito ayuda. Viene el Día de las Madres y no tengo dinero. Lotedón te tiene la solución para que te mantenga frío con la doña. Locutor, explícale. Con gusto, Superlotedón. Agarra 4 una vez más te enfría con mamá con un millón semanal. Al realizar tus jugadas del Agarra 4, generas un código para participar por un millón gratis, que estaremos sorteando todos los domingos del mes de mayo del 2023. ¿Y es este Lotedón? Genera tus códigos semanales desde el primero de mayo. Sorteos los domingos 7, 14, 21 y 28 de mayo. Lotedón, tu lotería de las dos. Les tengo una muy buena noticia de Farmacia Medicar GBC. Ya tiene su app. Vayan a Google Play y a la tienda de Android y también a la de Apple y descarguen desde ya la aplicación de Farmacia Medicar GBC. Ahí podrán seguir disfrutando a partir de compras de 300 pesos del 20% de descuento en todos sus medicamentos. La Farmacia Medicar GBC llega a tu celular, descarga la app y pide tus medicamentos a través de ella. Farmacia Medicar GBC, la de nosotros los dominicanos. Señores. Señores, les recuerdo que tenemos la quinta pata. Suscríbanse a la quinta pata justo encima de mi dedo. José Maracallo, Fernando González, Edwin Cruz y Mario Herrera hablando de todo, pero no como todos, pero para que sepan de qué va la quinta pata. Acá les dejamos un fragmento de uno de los tantos comentarios que hacen en su canal de YouTube. Yo estoy de acuerdo en que lo radical sea las medidas en la frontera. El control radical. ¿Es radical construir un muro? Yo estoy de acuerdo con lo que construyen. Pero van a brincar como los mexicanos, fíjate eso. Ok, pero bien, pero te estoy hablando de que estoy de acuerdo con cualquier forma radical en la frontera. Un muro, penas criminales al que deje pasar a un ilegal. Todos los que tú quieras. Ahora, una vez están aquí adentro, señores, tenemos que tratarlo como humanos y tenemos que tratarlo por lo menos como nos tratan a nosotros en otro país. Yo estoy de acuerdo, pero por ejemplo, el médico del pueblo no dijo, no dijo, Ármense y salgan a matar a todos los haitianos. Él no dijo eso. Bueno, pero hay que... Espérame, espérame, no, no, no. No vamos a suponer y no vamos a poner palabras en su boca que él no dijo. No tiene que decirlo. Pero, pero no, 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 no. No tiene que decirlo literalmente. No caigas en eso, Maracayo. No caigas en eso. Está incitando al odio. Él quiso decir, él, no, 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 espérate. Tú sabes la gente bruta que hay aquí en este país. Sí, pero espérate, espérate, espérate. El médico del pueblo en ningún momento en el video mandó armar al dominicano para salir a matar haitianos. Eso no, eso no fue así y no es así. Él se estaba refiriendo porque asegura que ya la fusión de la isla con Haití ya se dio. Él dice eso. Oye eso, oye eso. Y que mientras el dominicano está pendejeando con Alofoc y con todo el chismerío de las megadivas y de las chapeadoras y demás, ya el gobierno vendió a la isla. Ese es el argumento por el cual él incita a que compremos, bueno, a que compren armas el pueblo dominicano y defiendan, defiendan al país, defiendan la soberanía y defiendan la patria. Ahora bien, es verdad lo que tú has acabado de decir. Aquí hay varias aristas en este tema de la migración haitiana. Y el más importante para mí, desde mi punto de vista, es que si bien es cierto que vienen y hay millones de haitianos en este país a trabajar, existe una mafia tan grande de los mismos dominicanos que no han regularizado el trabajo del haitiano. El trabajo del haitiano tiene un salario y por consiguiente tiene que pagar un impuesto. Ellos vienen a trabajar aquí, sobre todo en la construcción, tienen que tener todos sus derechos laborales, todos sus derechos laborables, respetables, pero tienen que pagar impuestos y eso es lo que no está sucediendo con cientos y miles de haitianos. ¡Gracias!